Hasta más de 10 productos se pueden elaborar con la reutilización del aceite quemado por tal motivo en Coaxacoalcos han comenzado a recolectarlo para darle un nuevo uso. Brian Hernández Romero está en una empresa que se dedica a copiar este líquido en 11 municipios en los estados de Veracruz y Tabasco. De hecho se hacen más de 10 productos, se hacen como cerveza, licores, jabones, suavizantes, biodiesel, alimento para los perros o para el ganado. También se hacen lo que son veladoras y otros productos más. Además de poder darle esta utilidad, la colecta del aceite quemado evita que se convierta en un contaminante, principalmente de los cuerpos de agua. El aceite que muchos desechamos no llegan a los mares, porque de hecho por cada litro de aceite se contamina más de 10.000 litros de agua, así en los mares, en los ríos, o depende de dónde los vaya a tirar la gente. O muchas veces lo tienen en las arenas, hacen huequitos en sus patios y ahí lo desechan. Pero a veces también es dañino para nuestras plantas, para la tierra. En Coexacoalcos, un centro de acopio de este aceite se encuentra en el Centro de Educación Ambiental y Protección Civil Quexali, donde se recibe de manera permanente. Tonán Sin Zapata, RTV, Más Noticias.